Amigos, buenas tardes. ¿Cómo están toditos, toditos? Fíjense que estoy con mi mamá en una tarde calurosa, se podría decir. Ay, no sé cómo explicárselo, pero fíjense que ustedes van a ver otros videos porque se le hizo realidad el sueño de mi mamá. Ahorita acaban de venir a hacerle una pequeña compra del color de su cerámico para la casa. Y saben una cosa, yo me siento feliz porque ya está cancelado solo de poner el cerámico. Es decir, mi mamá va a tener la comodidad suficiente como para decir que en su casa está tranquilita. Pero esto no es todo, miren, estamos en una mueblería. Este es un regalo muy especial de parte de una persona súper, pero súper especial para nosotros antes de que esté su casa. Miren, de todo tipo de muebles. Fíjense mamá que esto, bueno, nos venimos para el pueblo. Aquí estamos, mi mamá está sentada en una cosa de las camas. Nosotros andamos viendo un regalo, una sorpresa que mi mamá se va a llevar. Solo que la vamos a detener. Vamos a detener un poquito la sorpresa, pero se la queremos hacer saber de una vez. ¿Va? Fíjense que la verdad es que Dios bendiga bastante a mi hermana, de verdad. Porque me dijo que trajera a mi mamá aquí y que escogiera con lo que ella podría gustar, lo que es una cama. ¿Oye mamá? Una cama que usted, donde se sienta súper bien, que la pase de lo mejor, que duerma bien rico, usted en su casa va a hacer lo que a usted se le antoje, porque usted ya dejó de criar a sus hijos pequeños, que soy yo el último. Entonces, debido a que, pues, no sé, la verdad se puede decir de que se ganó el aprecio de ella, se puede decir. Dijo que, pues, la trajera acá y mire, estamos... Estamos lindas. Y saben, ¿qué ustedes? Mi mamá está con eso de que una cama de estas, así ve, es el gusto. ¿O qué piensa usted? Pues... ¿Le gusta? Yo le agradezco a Dios con todo mi corazón y la persona que me lo regaló, pues, porque es un regalo grande, muy, muy bonito y estoy muy agradecida y contenta. Yo sé que sí. Así es. Y mire... Porque esto, mire, está muy hermosa la cama, está muy bonita. Está chula, mamá. Todo está muy bonito y... ¿Usted considera que cabe ahí? Ay, Dios. Hasta mucho, va. Sí, no, está bien, está bien. ¿Sabe una cosa? Puede dar vueltas a tu mano. Súbase, súbase. Y vamos a ver. Pruébelo, esta va a ser suya. No tenga pena. No se le hace difícil. Sabe que... Sabe que... No, hombre, usted tiene que... Es que mire, el detalle de la sorpresa del día es que esta va a ser su cama. No aguanta, le voy a ayudar. Pruébelo, pero... No, no, no. Eres, así. ¿Ya? Ahí está. Señor. Ahí. Ahora sí, acá con mis pelotas. Para la cara. Miren. ¿Sabe por qué está así también? Sí. Porque tiene naile. Tiene su naile. Exactamente. Ya tiene naile. Le voy a decir la puritita realidad de que esta es la cama que se le va a dar. La sorpresa del día es esa. Y mire. Pues está muy bonita. Le gusta. Está chula la cama con su adorno, ¿verdad? Yo la verdad le agradezco con todo mi corazón. Yo no venimos con mi esposa porque nos venimos en moto y solo mi mamá y yo cabrón. Sabíamos. Y allá tenemos la otra motilla de ella, pero le da miedo manejar para el pueblo. No ha venido, ¿verdad? Ella solita. Entonces, usted considera que la negra le gusta. La negra es esa. Para mí es la negra. Sí, ¿verdad? Pero su gusto es su gusto y se respeta. Está bonito porque es más clarito. Es color madera. Y mire sus gavetas. Sus gavetas para echar. Lo que usted considera. Ay, qué bonito. Es azul, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿sabe una cosa? Ajá. La cama, el diseño ese, es el mismito diseño que el de nosotros. Ajá. Solo que el de nosotros es para dos. Ajá. Para dos. Ajá. Que ella se encuentra, donde quiera que ella esté. Y que Dios me la bendiga, ¿verdad? Con todo mi corazón. Y que... No espero que... No espero que para esta Navidad tuviera tanta sorpresa. No, no, yo no esperaba esto, ¿verdad? Pero todo lo hace Dios. Sí, todo lo hace Dios. Sí. Y estoy muy agradecido con Dios y con ella. Yo le agradezco con todo mi corazón. Gracias. Fíjense que yo me siento feliz por ello porque vieran que dormir así, mayormente para este frío que hace en las mañanitas aquí en la Costa Sur, es de lo mejor. Entonces, ahorita yo voy a ir a facturarle la cama a mi mamá. Vamos a sacar el nombre suyo para que cualquier cosa usted tenga su factura. Mejor si la mete ahí, ¿verdad? Cuando ya esté la cama ya y cuando... Porque no lo saca de ahí. Porque ¿sabe por qué? Ajá. Porque creo que tiene varios meses o años de garantía. El de nosotros tiene 11 años de garantía. Sí, pues... Por cual... Dicen ellos que si se lograra doblar aquí, ¿verdad? Ajá. Si así como está, ¿ve? Sí. Ahí queda cuando se quite, es porque no está buena. Ah, bueno. Pero ¿y cuándo va a quedar así? Está bonita, ¿viste? Es que es doble. Como es por el nylon, está el nylon. Ya cuando esté lo... Es maloso. Por eso dice el muchacho, ¿quiere un adredón? Porque a esta le cabe una chamarra de las que uno tiene. Esta le cabe una. ¿A estas son chamarras? Sí, esos son adredones, pero para estas camas. Como una chamarra encima para que no manche lo blanco usted, digamos. Así es. Porque a veces uno tiene como polvo en los pies. Claro. Pero no, imagínese estando en la casa. Todo el mundo que uno le pone, ¿verdad? Sí. Entonces por eso dice el muchacho, o se lleva un adredón o le da vuelta la ruleta para ver si se gana lo que... Ahí también le entendí. ¿Ya le entendió? Pues sería bueno uno de esos, fíjate. Mire, está una de dos. Ese vale 180, 180 vale. Y si le toca una licuadora de unos 300 vexales, ellos se los regalan. Ah, bueno. Miren, hagamos algo. En mi punto de vista, para que usted tenga algo extra, póngale una chamarra a esta. Ajá. Ah, sí. Ahí, ahí. Y démosle, arriesguémonos. Démosle vuelta a aquello. Ajá, así es. Y si en caso le toca una subatidora, se la regalan. Porque estamos por la víspera navideñas en que ellos están haciendo este tipo de cosas porque no lo dan. Prácticamente ellos no van a regalar nada así, así. Me diría, muchachos. Ajá. Yo decía que... Mira esto más del piso que chulo. Ajá. Yo decía que... Es que lo daban por la cama, decía yo. No, ¿verdad? Sí. Sí, la dan. Pero no le dan la vuelta a la ruleta. Pues sí. Si usted se lleva esto, no le da vuelta a la ruleta. Pero incluye en la cama. Sí, regalado. No sé si regalado lo cobran, pero ellos dicen que es gratis. Sería bueno que le llegara esto mejor. ¿Se lo lleva mejor? Sí. Ah, va. Lléveselo. Hagamos de cuenta que escoja el color suyo. El que... Mira que hay colores, ¿ve? Sí, tan chulo. A ver. Ay, mira esto, ¿ve? A ver. Por eso él le dio una opción. Un salón de una vez, ¿verdad? Si quiere se lo lleva, ¿sí? Ajá. Por eso le da una opción. Sí. O se lleva eso o le va a dar vuelta a la ruleta. Usted decida. Ah, sí, difícil porque no le dan las dos opciones. Ajá. Si quiere, lléveselo. Agréguelo, póngalo aquí, ¿ve? Y solo le vamos a decir, muchachos, si quiere ese color. Sí. O quiere aquel color. Miren, aquí está el color, ¿ve? Este es el negro. Miren. Ese es el color negro. El color negro. Miren. Miren lo bien. O el blanco que está hasta allá. No, no, el blanco muy delicado. ¿No le gusta? No, el blanco es muy delicado. Dice que mejor si le agregas el adredondes. Ah, se lo puede llevar, ¿verdad? Sí, se lo puede llevar de una vez. Se lo va a llevar mejor que se lo lleve cuando esté en la cama. ¿Ese color le gusta? Yo lo que hice es de 15. ¿De 15? Ah, vaya. Mmm, ¿cuáles son las? Ahí dicen 15. Está este, color. Está color. Está este. Está este. Oh, o sea, el que escogió usted es muy grande. Ah, bueno. Tiene su... Tiene medida. Y esto sí, ¿ve? Sí, también. Este, si no soy mal, trae dos colores. Ah, esto está bonito. Y no estoy mal, trae dos colores. ¿Dos colores en qué sentido? Uno atrás y uno adelante. Le puede dar bala, ahora dale vuelta. Ah, ponme a la bala. Ah, sí. Ándalo a ver. No. Sí, pues, es que usted escogió una de estas, ve. Y estas son más grandes, no le queda nada dando la gran cosa. Ah, sí, no le queda nada. No. No, no, este es de solo uno. De un color, va. De un color, va. No, está bien. ¿Cuál quiere entonces? Y estas. Ah, ya. Este es color. Ajá. ¿Cuál es el color? Yo no sé, usted manda. Esto está bonito. Agreguele ya entonces. Esa es la cama que se va a ir, va. Esa es la cama. Ah, entonces agreguele ya, sí. ¿Se la lleva? ¿Se la lleva? ¿Se la lleva de donde una vez o...? Yo digo que no, vamos algo ajustados allá. ¿Se la llevamos el día que la quema? ¿Vaya? ¿A ver? Ajá. Entonces, ¿cómo lo hace? Este color. Ahí ponga la encimita, ahí no vea otro. ¿Vaya el color? ¿Este mismo también? No. ¿Ese skin? Ah, bueno. ¿Ese color o otro? ¿Cómo ya lo abrieron? No, no importa. No, eso no es un problema. Ah, bueno. Ese es matri. Ese es muy chiquito. Es muy chiquito. Muy chiquito. Este es skin. Es que puras grandes hay aquí. Esos son grandes. Solo le dio opción a esto, miren. Ah, está. Estas. ¿Y esto también es para esto o no? ¿Verdad? Sí. Sí. Y el color de esto. ¿Tiene opción a blanco? Negro o este. Ahora la cama sí, por supuesto, que va a ser esa. Está bien un colorcito también. Corintito. ¿Está bien esa? Sí. Como Corintito, es va. Como Corintito, pero paquita. Es que se ve en la de su vida. Es que ese es negro, en realidad. En realidad. Ah, está bien este café frito. Ah, va. Sí, oye, sí, está bien. Y hasta incluye también. Incluye la... Eh, no. Eso ya no. Eso ya no. Eso. Ah, está bueno. Va, entonces con esto, pues. Así como está. Va. Entonces vamos a dejar esto por acá. Y ya vieron el video de mi mamá. Nos vemos entonces. Tío, mamá.